Movámonos Vamos amigo No Te lo ruego Luché en la guerra Yo dudo Ahora hay que despejar esto Órdenes del senador Suficiente Acaben con ellos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estamos buscando exactamente? Tenemos un sospechoso masculino. Fue visto por última vez en el Muelle 27. Y dicen que es un Jedi. Es una broma, ¿verdad? En Coruscant. No puede estar muy lejos. Olló a un nivel inferior. La escoria debió perder la cabeza. ¡Vamos! ¡Astratámoslo! ¡Vuelve aquí! ¡Astratámoslo! ¿Cómo es posible que alguien se colara? ¡Gracias! 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 Puedo verlos Puedo verlos Ahí está, disparen a matar No puedo creer que regresáramos a Coruscant No mires hacia abajo Te tengo, traidor ¿Por qué tardaste tanto? Ya sabes, solo estaba pasando el rato Contemplando la vista Hacía tiempo que no estaba en Coruscant Gracias, Both Es mi trabajo, Kestis Cuando vi colapsar el muelle Pensé que este atraco acabaría muy pronto ¿Por qué facilitarles las cosas? ¿Dónde está la tripulación? Vamos a Yate Nos veremos allí Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones Pues sin comunicaciones Bravo sabe lo que hace ¡Gracias! 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 La fuerza me acompaña ¡Gracias! Kubilis deben estar muriéndose de hambre Platoinianos hambrientos No queremos eso Recuérdame contarte en algún momento Sobre el trabajo de Carida Parece que esa fábrica retuvo el yate Para mí es una victoria No hay cañoneras La tripulación debe estar engañándonos No los hagamos esperar ¿Cómo hacemos para que cruces? Pues eso no funcionó ¿Crees que puedas derribar esa caja? Hay que intentarlo ¡Todo listo! El jetpack es útil Recuérdame algún día contarte cómo lo conseguí ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro Cada vez que me caía Él me ayudaba a levantarme A mí me parece un buen maestro Una patrulla de Stormtroopers Nos están buscando Supongo que es algún tipo de mineral extraño Sí Es precioso Impresionante ¿Quién necesita un jetpack? ¿Ves ese cable? Voy que estoy ¿Qué ¿Qué Primero Adelante Adelante Telo Me ¡Gracias! Hay hojalatas abajo. No hay forma de rodearlos. Pues tendremos que superarlos. Listo, cuando tú lo estés, que estés. ¡Esto no me gusta! ¡Acendido localizado! ¡Hola, amigos! ¡En marcha, Ketit! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Golpe acertado! Muy bien hecho. Lo mismo digo. Podemos llamar al elevador con esa terminal. Estoy en ello. ¡Vienen unos troopers! ¡Sorprendámoslos! Claro, cuando digas. ¡Ahora! ¡Vamos a eliminarlo! ¡Estoy contigo, Cal! ¡Bien! ¿Sabes pelear? Sí, tú también. No hablo binario, pero entiendo, Billy. Trabajo en equipo. El yate está por ahí. Y por supuesto, el puente está en construcción. El puente está en construcción. Por la guerra y todo eso, quedaron muchos lugares a meter. Intentemos por ahí. Deja de leer mi mente, Jedi. Debe ver otra ruta. ¡Todo listo! ¡Es no! No vamos a ir. No vamos a ir. No vamos a ir. Gracias, layered. No vamos a ir. ¡Vamos a ir! No vamos a ir. No vamos a ir. Ya está? Si, busquemos al equipo Este lugar es un pueblo fantasma Coruscant cambió mucho en los últimos años Hoy en día el solo estar afuera es buscar problemas Hablando de problemas Me invitemos a esa patrulla Estoy de acuerdo Sigue deteniendo sus ataques ¡Tenemos contacto! ¡Devuélvesela! Odio los droides, Sonda Yo también ¡Un insulto! De acuerdo ¡Acabemos con ellos! ¡Todo parece despejado! ¿Alguna señal de miedo? ¡Todo parece que hay una emergencia en el nivel 20-34! ¡Accidente en la vía aérea! ¿Creen que pudieron ser terroristas? ¿Es que sea un ataque coordinado? Es difícil de decir No me sorprendería que nos asciendan Sí, el Jedi se esfuerza mucho Y el comando dice que él ya se despejó a sobresegurado ¿Alguna señal de miedo? ¿Alguna señal de miedo? Siempre que estamos aquí tengo mis dudas De si sobreviviremos Por una razón tenemos aplanamiento Sí, por una razón también me sorprende Acántense que te vean Por aquí ¡Vamos! ¡Encontré el objetivo! ¡Cierto! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡No puedes escapar de mí! ¡Bajarás por esto! ¡Decolegando solo ataques a distancia! ¡Prepárenme! ¡De acuerdo! ¡Si perdemos, no será posible capaz! ¡No puedes escapar de mí! ¡Van muy bien! ¡Enemigos abatidos! ¡No! ¡No puedes escapar de mí! ¡Suscríbete! No hay salida. Regresemos. Encontré algo ¿Puedo quedarme con la mitad? ¡Muy suco! ¡Y vamos! ¡Me encontraré una brecha! ¡Me arrepentirás por su fuerza! ¿Ya puedes oírme? ¡Me encontraré una brecha! ¡Muy suco, pero no! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Vaya abajo! ¡Enemigo acercándonos! ¡No es bien tan duro! ¿Puedo ser? ¡Claro que puedo! Hacemos buen equipo ¡Enemigos! 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 ¡Buen trabajo, Carl! ¡Enemigos! ¡Claro que podemos hacer! ¡Entendidos! ¡Inocalizadas! ¡Antenido! ¡Fíjese, guardia! ¡Necesito que me cubran! ¡Voy tras él! Todo despejado. Creo que B.D. quiere que derribes eso. Ah, ahora me da órdenes un droide. ¡Voy tras él! 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 ¡Voy tras él!